Bueno, licenciado Rulo, Mar del Plata es escenario de este octavo congreso que va a tratar nada más y nada menos que Nutrición y tercer milenio, un pilar para la supervivencia. ¿A partir de qué premisa se plantea este encuentro con este título? Bueno, nosotros pensamos que teníamos que revisar toda la problemática de alimentación y nutrición que está presente cotidianamente en toda la población. Por lo tanto, nos propusimos tres ejes fundamentales. Un eje que es la Argentina en su realidad alimentaria y nutricional en el contexto de la región, como una idea del diagnóstico de situación, qué es lo que pasa con la alimentación y la nutrición de los argentinos. El segundo eje son los factores que condicionan la alimentación, que son diversos, factores económicos, culturales, sociales, políticos, etc. O sea, como una idea de pronóstico, probablemente si cambien algunos factores podrá cambiar el estado nutricional de la población. Y el tercer eje es, digamos, las políticas alimentarias con componente nutricional que se han instrumentado como una respuesta a esta problemática, que han instrumentado los gobiernos a lo largo del tiempo. Esto es básicamente los tres ejes fundamentales del Congreso. Y también quisimos que el Congreso tenga una extensión hacia la comunidad y para eso se han realizado actividades por un grupo, un grupo GESA, que han trabajado previamente con docentes en analizar la problemática y la demanda en temas de alimentación y nutrición, que eso culmina el sábado en el Teatro Colón, otra actividad que han hecho con recetas, con la comunidad, en una entrega de premios para las mejores recetas, se les va a entregar una publicación con las mejores recetas que han recopilado. Esta entrada es gratuita, puede ir toda la población, y es de 16 a 18 horas en el Teatro Colón. Las y los profesionales que están en el ámbito de la nutrición, me imagino que deben tirarse los cabellos permanentemente cuando a través de la propia pantalla de la televisión, las revistas, los diarios y demás, dan las mil y unas soluciones para el tema nutricional, que están ajenas al hecho profesional. Sí, bueno, nosotros tenemos que luchar contra varios factores también, que uno es una publicidad que promete, y muchas de estas promesas son falsas. Entonces es muy difícil luchar contra los medios, ustedes están acá, que son tan fuertes, que influyen tanto en la población, y no siempre encaminan a la población hacia un consumo adecuado de alimentos. O sea, muchas veces la gente se guía por eso que quiere, por eso que la va a hacer exitosa, y la va a hacer tener un cuerpo esbelto, y esto es una promesa falsa, ¿no? A partir de la pastilla mágica. O la pastilla, o incluso la promesa de alimentos, usted coma este alimento que va a tener un cuerpo extraordinario. Bueno, esto no es así, ¿no? ¿Cómo es la realidad nutricional de los argentinos hoy? Ustedes, según los tres ejes que me planteaba anteriormente, bueno, contemplan una serie de factores que son la síntesis y la realidad del pueblo argentino. Pero bueno, cuando uno ve la celeridad con que se vive, con que se trabaja, con que se aspira a subsistir en todo caso, me imagino que se chocarán con no pocos factores que hacen que la tarea de ustedes sea ímproba, y no siempre cale hondo en la gente, porque el sándwich es una institución, la gaseota es otra institución, la comida rápida. Bueno, nosotros acá en el país tenemos varias argentinas. Tenemos la Argentina desarrollada, la Argentina rica en las grandes ciudades, en donde la gente se alimenta de una manera, y tenemos la Argentina pobre, en donde, bueno, coexisten problemas de malnutrición realmente. Y estos problemas a veces no se ven tanto, uno no ve desnutridos agudos, chicos tan flaquitos, sino que tenemos otro problema que es más grave, que es la malnutrición oculta, que es aquella en que faltan micronutrientes, es aquella en que los niños han perdido, digamos, algunos centímetros de talla, y aparecen como gorditos, pero en realidad en algún momento de su vida han tenido un episodio en que se detuvo la talla. Y asimismo la sensación que se tiene, incluso estoy hablando con dos damas, con una dama, es el hecho de que hay un mundo ficticio, pero que se lo plantean como real, de los talles. La exigencia de los talles es un tema que es terrible, incluso se estaba por legislar con respecto a esto. Las adolescentes recurren a cualquier recurso como para entrar en esos talles que prácticamente es imposible entrar sin estar desnutrido. Entonces después aparecen todos estos problemas de trastornos en la conducta alimentaria que llevan muchas veces a patologías irreversibles. Es fácil entrar, se entra como un juego, pero es muy difícil salir después. Y golpeando la puerta de casa la bulimia y la anorexia. Exactamente, a eso me refería. Entonces, bueno, esto es un tema que no sé por qué se ha inventado un modelo femenino en el que no aparecen curvas, son todas rectas. Es un cuerpo mucho más parecido al masculino que al femenino. Y el otro tema que también es, no coincidentemente, pero como si fueran primos hermanos, o está esa figura lánguida que nada dice, o en contraposición a aquellas chicas y aquellos hombres cuya vida está directamente relacionada con el gimnasio y así parten también los anabólicos. Y todo aquello, o sea, ¿hacemos un físico esvuelto o hacemos músculo sobre músculo? Sí, sí, sí. Bueno, eso también tiene que ver con una imagen que, bueno, se ha preparado, se ha formado, se ha gestado y aparece como una imagen de poder, ¿no? Este quizás es un poder físico nada más y no se dan cuenta que a veces el poder de la mente y de la inteligencia y de la espiritualidad incluso es mucho mayor que la del cuerpo, ¿no? ¿La convocatoria para este congreso abarca estrictamente profesionales de todo el país o viene gente del exterior? De todo el país y viene gente del exterior, de algunos países vecinos, y es para distintos profesionales, no solamente del área de nutrición, sino también de otras áreas, vienen sociólogos, vienen psicólogos, vienen bioquímicos, etc. Si tuviera que plantearse esta misma conversación al término del congreso, ¿cuál sería para usted la mayor satisfacción como presidenta del mismo? Bueno, que se haya generado un espacio de intercambio tan intenso, yo no hablo tanto de las conclusiones, sino la posibilidad de preguntarnos y plantearnos y encaminarnos hacia, digamos, unas mejores estrategias para mejorar la salud de la población a través de la alimentación. Le nombro cuatro puntos cardinales. Viene una colega suya del extremo sur del país, una del norte, una del oeste y una del este. Realidades absolutamente distintas. Totalmente distintas. Bueno, ellas tendrán que ahí estudiar su realidad y elaborar las estrategias que se necesiten para mejorarla. Por eso les decía de las varias argentinas. Nosotros tenemos estadísticas que marcan a las grandes capitales con las mismas problemáticas que cualquier lugar del mundo europeo o bien Estados Unidos. O sea, las enfermedades por exceso, por ejemplo. Y tenemos otros lugares de la Argentina en donde, bueno, aparecen las enfermedades por carencia, que son muy parecidas a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como se llama ahora, ¿no? La reaparición de la tuberculosis con todo también señala. La reaparición de la tuberculosis es un síntoma muy alarmante que tiene que ver con varios factores. Tiene que ver con, bueno, una asociación muy grande que tiene con el SIDA y también con una mala nutrición. Nosotros estamos teniendo... Yo estoy trabajando en un hospital, estoy como jefe de servicio en un hospital y tenemos permanentemente 3 o 4 o 5 pacientes internados con tuberculosis en el hospital. Algo que se pensaba hace un tiempo erradicado de la Argentina. Sí, están temiendo que va a ser la próxima epidemia grande que va a haber en el país. No quiero terminar con un... Con un, digamos, un mensaje... No, 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 no.